hola que tal mi nombre es nick y cameroselo 44 y esta fue su nuevo video para el canal en este video les traigo pues subiendo de rango o ganandome diamantes y quino de lords vende como eres y en el puesto numero 5 y me van a dar 80 diamantes en 3 dias y 15 horas o si yo adelanto la fecha pues me los daran hoy mismo ir a pelear a ver si me encuentro una batalla y los derrota a todos como ven las batallas estan muy dificiles ya que voy en los primeros puestos y las batallas ponen muy dificiles entonces por eso pero si usted es una persona que quiera que quiera aprender como ganar diamantes gratis y en quino de lords los invito a que vayan a suscribirse a mi canal y miren en mis videos uno que diga como conseguir diamantes en quino de lords gratis y ahi ya les explicare pues es facil solamente tienes que hacer lo que yo estoy haciendo en este momento llegar al primer puesto de aqui de batalla y cuando llegues al primer puesto puedes adelantar la fecha si pues le invito a que me vean este video le de like si le sirve o si no pues entonces ya dele like o comenta porque no le sirve y yo le ayudare a solucionar el problema bueno aqui ya la encontramos una medio medio pero medio facil porque las batallas estan muy dificiles entonces me encuentro una medio facil y eso que no esta tan facil porque todos son caballeros como decir en plufay y los maestros entonces esta muy dificil las batallas vamos a ver si ya terminaron no termino vamos a ver cual tiene menos vida yo creo que son estos de aca este 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 y este no quita nada y este no me van a comer ya que me van a comer a ver que vamos a comer a ver que van a comer a ver que yo pues me tengo los maestros con mucha vida ahhh si es un problema no.. me van a comer yo creo que voy a atacar 1 de ellos 719 No, no lo quito Bueno, ya calé Impacto doble, ya todos tienen poca vida El que más poca vida Tienen es el arquero Y esos menes ya me están acabando Todos los caballeros Bueno, como nunca Esa versión de Bikini minor Es que se volvió cuando me mató un caballero Pero me voy a matar a ese Y se volvió Me voy a matar a ese Como ven se volvió Me toca salir, me volvió, me voy a meter Bueno, pero aprovechando que me salió Voy a meter Voy a ganarme los 80 diamantes Fecha y hora Pues si En este mismo video les explicaré Lo que les expliqué en el video pasado Como ganarse los diamantes Pues tienen que adelantarlo Hasta Hasta el sábado Cualquier día Pues Si a cualquier día Tiene Pues tiene que ver Dos videos de Kino de Lords Pues vayan Veanlo Están Pues a mi me gustan No sé si a ustedes también les gusten Tienen que ver los dos videos Para que vean Para que aprendan Cómo ganarse los diamantes Bueno, lo que tienen que hacer Es que también les explicaré Adelantar la hora Hasta las 11 y 59 PM Y del sábado De cualquier semana Y miras que no te hayan bajado de puesto Y listo Recibirán los 80 diamantes Bueno, pues ya tenemos Lotería gratis también Pero Voy a tener 15 segundos O sea que nos da tiempo Para girar Lotería gratis Quiero Regeneración 2 Si yo quiero Regeneración 2 O Terremoto Bueno La vez que la tengo un poco ronca Y Bueno Ya nos darán En 80 diamantes No es mucho Pero tampoco es poquito También nos lo vamos a ganar Pues De manera No tenemos que Que hacer Pues No tenemos que pagar Por esos diamantes Y tampoco Es un hack Como decir Que uno va a Que el fuego Pues así Ya le quitaría la gracia Bueno Tenemos que Pues Si son personas Que hacen Pues Esto quería pagar 9909 dólares Que en Colombia Eso es 27.000 Por ahí 27.000 O 30.000 Yo no sé Pero eso Los dólares Están casi A 4.000 Están muy caros Bueno Recordemos Todo esto Para que Los demonios Y ya que Tenemos 80 Diamantes Pues Vamos a luchar A ver Que nos encontramos Bueno A ver Digamos Caballeros De hacha Pero Se me preguntarán ¿Cómo Conseguir Los caballeros De hacha Sabiendo Que Acá Dicen Si Ustedes Digamos Que ustedes Ya tienen Los diamantes Y se van Acá Y les aparecimos Que van a Comprar De hacha Y dice Que vale Un dólar Con 99 O sea Dos dólares 6 6 mil Pesos Pues lo que Tienen que hacer Para comprar Es meterse acá Y acá Ya les aparece Por ejemplo Vean Pero yo Yo no lo quiero Porque Yo ya lo tengo Lo que tengo Que hacer Es sacarlo A mitad A mitad De precio Voy a luchar Contra Este Men Duque Craydon Y ahora Me voy a luchar Y pongo El caballero Que yo quiero A mitad De precio Aunque Esta batalla No la Pues no la Lo la Adre Porque El caballero De hacha Es muy débil A A A A A los caballeros Y esos Intrépidos Pues esos Que son caballeros Bueno acá Pues ya ponemos El de hacha O el que queramos Tomar Por mitad De precio O diez diamantes Menos Y pues Ponemos acá El de hacha No El de hacha Si puede que también Este Y el de hacha También Puede servir Listo ya Ahora le quitamos La vida Bueno ahora Si ya le quitamos Esto Y ya le quitamos Esto ya Bueno ya Aquí Como verán No aparecen los guerreros Pues me voy a comprar Uno de estos Uno de estos Y uno de estos Listo Ya tenemos Todo Casi a mitad De precio Me costó Creo que 60 diamantes No sé Creo que menos Si me sobraron 26 Ya que con eso Me puedo comprar Me parece que hay una oferta Catapulta brutal Me puedo comprar Me sobran Me sobran 11 diamantes Se preguntarán Que eras Con 11 diamantes Pues miraré Acá en lotería Y miraré Que premio Y la de oro Pues Yo quiero la ventisca Porque suele Les quita vida Yo quiero la ventisca La ventisca No Que no me den otra vez El caballero Que Esos dos Cañaderos Que ya los tengo No, no No me los de No me los de Yo sabía Como les iba Pero Como nosotros Son los diamantes Gastaremos Cuatro diamantes Para ganarnos El golpe de fuego No, no quiero ganarme El Quiero ganarme El golpe de fuego Eso Y bueno Se encontrarán Tienes dos diamantes Que harás Con ellos Bueno Me meteré acá En No está En cartas Cartas Regeneración Y eso ya Bueno Si Iremos A Desafiar A la coste Y acá Pues Como ven Están Dos En Sus caballeros Decitos Y no tengo De hacha Si Tengo De hacha Dos De espanchines Pero Acabamos Lo que hay No No Está muy Difíciles Ya Pues Si Si Gano Otra batalla Creo que Ya llego Al top Número Uno Porque Está más Complicado Bueno Yo creo Que esta Si La voy A ganar No son Tan pros Solamente Hay Dos Pros Que no Tengan El poder De la Replica Porque El poder Es que Tu Puedes Con Esta Este 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 Y Cuál Más Alguien Más Alguien Más Pueda Servir Este Pero Aunque Es enemigo De Bueno Entonces Iremos A luchar Contra Este Caballero Tiene Tiene Réplica Lo que les dije Bueno Ya le quitamos 144 Y yo creo Que otro Lo matamos No falló Por qué Bueno Ya Acá le quitamos Este Le quita Este Y este Le quita Este Y además Que este Le quita Este Si Le quita 149 149 137 Y Le quitamos 88 Y ahora Si Le quitamos A mi Este Pin No Manuiz Bueno Ya le quitamos Este 133 133 Y Ya le quitamos 122 Le quitamos 132 28 Y 80 Ahora si Le quita Le quita 89 Le quito 100 Le quito 100 Y acá Le quito Por ahí Nos 128 143 Ahora si Ya somos Top 1 Creo Si Yo creo Que ya vamos A ser Top 1 Por fin En Kingdom Lords Si Top 1 Bueno Si Ya somos Top 1 Ahora si La victoria Magistral Lo que tenemos Que hacer Es Tienen que Adelantar La fecha Hasta el 23 Y Hasta las 11 Y 58 Ojalá que Pues Tienen que Poner a las 11 No a las 10 Ni Ahora si Se meten Rápidamente Antes De que Pasen Un Minuto Si Se meten Un Minuto Pues Se Socará Volver Atrasar Otro Minuto No a las No a las No a las Es Bueno Esperamos Que nos Cargue Que nos Cargue Rápido Porque Ya no Van A la Trinidad Y Ahora si Quiero ganarme heroísmo de los heroísmos Ojalá que no me gane el caballero ese Eso heroísmo de Jocley Y vamos a ver acá ¿Cómo que me bajaron? No, no, mami Esto que me bajan Siempre me bajan, mami No, me bajaron de punto No, me bajaron de Del nivel No, vamos a lo echar contra el barbero Porque acá se nos dejan poner Los caballeros que vamos a aplicar Que son los de ¿Qué son? Los caballeros que vamos a aplicar Se dan ¿Cuáles duplicaremos? Yo creo que son una catapulta en la mano Catapulta en la mano esta Que hayamos duplicado este Este Y puede ser Y puede ser ¿Cuál otro que utilicemos también en la opción? Que no hayamos duplicado Yo creo que No, eso solamente dejé monos No, eso solamente dejé monos No, no, me quito 80 Y eso se me va a quitar 80 Bueno, le quité 130 Le quité por ahí unos 155 No, 155 Y eso le quité 90 Listo Ahora sí Vamos a duplicar Listo ya Ahora sí Ahora sí Que ya lo duplicamos Quiero leemos el botería Y yo creo que dejaré el video Uf Pues yo quiero Es este caballero Es este caballero O esta No, es obviamente Quiero otra cosa No, no pierdas No pierdas Ganése No, no quiero terremoto No, no quiero terremoto Esto Esto Quiero Quieres No, no pierdas No pierdas Eso Yo creo que me va a ganar El que yo quiero No Bueno, si me gané El que yo quería O mejor Me gano Mejor me gano Este Me gane este Me gane este Este si es el que yo quería Lo quería Quiero una carta No, quiero Ventisca Ventisca 2x2 Uy O regeneración 3 Yo quiero uno de esos dos Pero quiero Uno de esos dos No, no quiero Ojalá que me metisca Ventisca Ventisca No, mames Regeneración Otro día Ventisca Uno Ventisca Uno O una forja Una forja Una forja No, no quiero la forja No, mames ¿Para qué me gane eso? Y obviamente continuar por uno Continuar por dos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo recibí la forja La que yo quería El último diamante Me lo gastaré En Lo mismo De ahorita ¿Qué tal? Lo que están dando Uy Golpe de fuego Uno No, mames No tengo diamante suficiente Y además No me gusta Casi el Uno Sino que me gusta El T Vamos a ver Que hay Que hay acá Dos de esos Listo Bueno, yo creo Que se ha sido Todo por este video No olvide suscribir De darme tu like Y adiós